¿Actuación o el canto? Actuación. ¿Bolivia es para mí? Mi país. TikTok es para mí. Mi vida. ¿Ramado qué significa para mí? Mi otro yo. Mi otro yo. Si me saco la lotería, lo primero que haría es... Viajar. Mi papá son... Lo más importante. En cinco años me veo... En grandes escenarios mostrando mi talento. Me gustaría hacer una colaboración con... ¿En TikTok o colaboración en general? No, en TikTok. En TikTok me gustaría hacer una colaboración... No sé, con... Con doña Luisa. ¡Bien! ¡Esa! ¡Bravo, bravo! Sería interesante. Sería muy interesante. Te aseguro... Que no te va a hacer esperar dos horas. Gracias, querido. Te mandamos un abrazo. Aquí el broso sobrino. Gracias.